No hay vaya mamá, si mi ropa huele a marihuana Eso no me convierte en delincuente Mucho drama y mucha mala fama Las dos escaleras y serpientes juegas Pienso que a mi rampa le faltan dos ruedas Me lanzo y avanzo hasta donde se puede Todo, todo lo que no me sirve atrás se queda Y que gire la moneda Venga, venga, venga Pienso que a mi rampa le faltan dos ruedas Me lanzo y avanzo hasta donde se puede Todo lo que no me sirve atrás se queda Y que gire la moneda Horas, horas como la tinta queda permanente Lo que tú hagas, lo que tú puntas y lo que está pendiente Un minuto, un minuto, un minuto, cueste lo que me cueste Te lo aseguro, tomo los muros que te ponente Me arribo solo, si debo hacerlo, puedes venir a verlo Miro pa'l cielo, un trago al suelo por honor a mi abuelo Sina, sina, que se aproxima, como se paga el tiempo Toma el dinero y corre el evapto que se te va el momento Mucho cuidado, man Ahora pa' dónde vas, mi carro no lo ves Pero si traigo, pa' se le subele No se me quede atrás, no se perfume en él No se me quede atrás, no se me quede atrás, no se me quede La moneda Ven, venga, juega Y eso que a mi ranfla le faltan dos ruedas Me lanzo y avanzo hasta donde se pueda Todo lo que no me sirve atrás se quede De que gire la moneda Aprende, apriéndase Esta madre es para valientes que saben lo que sienten De miles solo rincese A la música ya le di tanto, yo me muero contento Esas manos, levántense Cuando me muera quiero un evento Por esos tiempos, tiempos, conmigo, conmigo Solo pa' alcanzar Gracias por todos esos momentos Que bien adentro se lleva, lleva Mientras, vamos a ver Cómo es que termina Yo no vine a perder Es más, vamos a leer, ven Quedos en el micro, chico, cómo la ven Ven, comprébalo Diga, prévalo Ven, lleva, llévalo Y alto, suénalo Líbelo, líbelo Anda, revíbelo Si es puto, si tú, si rega Rega las oxígenas No falla, mamá Si mi ropa huele a marihuana Eso no me convierte en delincuente Me nega Mucho drama Y mucha mala fama A dos, a dos escaleras Y serpientes juega Y eso que a mi ranza Le faltan dos, pues Me lanzo y avanzo Hasta donde se pueda Todo, todo lo que no me sirve Atrás se queda Y que gire la moneda Venga, juega Y eso que a mi ranza Le faltan dos, pues Me lanzo y avanzo Hasta donde se pueda Todo lo que no me sirve Atrás se queda Y que gire la moneda Flow Verde Flow Verde